La iguana se cayó del palo y mango, la iguana no corrió, me está mirando. La iguana se cayó del palo y mango, la iguana no corrió, me está mirando. La iguana se cayó del palo y mango, la iguana no corrió, me está mirando. La iguana se cayó del palo marco, la iguana no corrió, me está mirando. Fue cruzar corriendo de una rama para otra, fue cruzar la iguana de una rama rata. Pero en un descuido ahí que tuvo la iguana, una fuerte brisa me la echó para abajo. La iguana se cayó del palo marco, la iguana no corrió, me está mirando. La iguana se cayó del palo marco, la iguana no corrió, me está mirando. Ya en el suelo quieta y muy fijo me miraba, me moviendo el rabo me amenazaba. Pero en un momento ahí se subió de nuevo, palo y mango de la vieja sana. La iguana se cayó del palo y mango, la iguana no corrió, me está mirando. 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 ¡Qué bonita la iguana! ¡Qué bonita la iguana! ¡Qué bonita la iguana! Pero se pió todo que la iguana se paseaba, con su vestido, al ritmo bailaba. Todas las canciones no hay, yo le cantaba. El sol caliente y la brisa clara La iguana se cayó, me está mirando La iguana se cayó, me está mirando La iguana se cayó, me está mirando La iguana no corrió, me está mirando